¡Bienvenidos a Bailes! ¡Abrazo! ¡Aquí se va a bailar! ¡El nuevo inicio hoy en este programa se llama Chineguna! ¡Deja la bailar! ¡El fruto y su mano! ¡Producciones Gasper! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Si quieres ser natural, que más no tengo que decir Ahora estás de lo peor, nunca debí decir Y si vas a seguir en mi vida, me vas a sacar a tu marido Contigo tu negra se va a durrir Me das tu nombre, me das tu amor, me das tu amor Me das tu amor, me das tu amor, me das tu amor Con tu amor, te abriendo los baños, te daré en vía Y es como para alentar, que te digo jamás que no salí aquí Ya me aguanta mal Son las tres vías y esta redienta Que el maestro es la punta y la Dejas manejar a la mujer de paz Y son las tres vías Son las tres vías y se siente Una mujer feliz Son las tres vías y se siente Hombre de ti y así Ya se va pensando que se toma El 28 Directo en Nicolás Ángeles Está bien, tu voz más Más allá Soy el 28 Y suéltate a esa bella sola Y ahora, que el maestro es la bella sola Y ahora, que el maestro es la bella sola Venga el 29 Y suéltate a esa bella sola Y suéltate a esa bella sola y suelta la que llavería sol y sol y sol y sol el fruto y el dedo es lento Con la recepción de Vista Zaragoza, pero se acompaña la gente de Vista Zaragoza. ¿Mañana no hay sabor? ¡Vámonos! Bienvenidos, es el diosoma 67, la dinastía Morena. ¿Mañana no hay sabor? ¡Vámonos! Bienvenidos, es el diosoma 67, la dinastía Morena. ¡Adiós! ¡Solta el sabor! ¡Volvo! ¡El consejito Martínez! ¡Solta el sabor! ¡Suscríbete! 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 27 aquí son venga el piano, venga el piano venga el piano venga el piano venga el piano vamos a discerne son amores anda 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 ven esa voz y dices venga el piano una copia de tantos años para cundra cundra para cundra de los reyes la paz vamos discerne ah discerne discerne siempre se llama la primera pista checos la familia pera el famoso cabeza de la boda del daño ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dicen los ojos? Son las dos manos que juegan por el mundo Ya la bailan bien, ya no va a extrañar Esa voz Hay que ver a linigrita, como un botar, como un grita A la parte de los tambores que existe para la paz ¿Vienes a mis ojos? ¿Viste? 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 ¿Qué es eso? ¡Aquí no hay sabor! ¡Aquí no hay sabor! ¡La rumba vuela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!